Versículo 18 Amén Gloria a Jesús La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, viviendo por la fe Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados En apuros, mas no desesperados Perseguidos, mas no desamparados Derribados, pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros vivimos siempre Estamos entregados a muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito Creí, por lo cual hablé Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús A nosotros también nos resucitará con Jesús Y nos presentará juntamente con vosotros Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros Para que abundando la gracia por medio de mucho La gracia, la acción de gracias Sobreabunde para gloria de Dios Por tanto, no desmayamos Antes, aunque esté nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior, no obstante, se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando a nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Si el familiar de la pastora En estos momentos está pasando O si no ha partido Sabemos en qué estado ellos se encuentran Pero si se va, parte con Cristo Y va a un lugar precioso Y va a estar mejor que aquí Esa es la promesa Que aunque estemos pasando Lo que estemos pasando La tribulación más terrible no importa El Señor es fiel Cumple su palabra Y Él es nuestra fortaleza Dice que para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Esta es la promesa El Señor les bendiga, amados hermanos